Noche No hay temor Llenos del amor Amor, libertad Entre el bien y el mal Oh, nadar Oh, dormir Llegaremos al mar Llegaremos Al mar Con la corriente del río Mesías un santo Transcurría Un lagarto Dormido Arrastrado Por el río Pronto Pensé en el tiempo Que sucede Veloz Para encontrarse El mar Para volverse Infinito Nosotros Finitos Tenemos Tenemos Que morir Como la semilla Enterrada Para la vida En nuestro tiempo Con principio Y fin Nos encontraremos Con el mar De la vida eterna Muere el río Para nacer En gloria Lleno de luz Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Jesús La corriente Del río Mesías Sus aguas Transcurría Un lagarto Dormido Arrastrado Por el río Pronto Pensé en el tiempo Que sucede Veloz Como ese río Para encontrarse En un punto Para volverse Mar Para volverse Infinito Nosotros Finitos Para encontrarse En un punto Para volverse Mar Para volverse Infinito Nosotros Finitos Noche no hay temor, llenos del amor Amor, libertad entre el bien y el mal O nadar, o dormir, llegaremos al mar O nadar, o dormir, llegaremos al mar El río muere, el río vive El río muere, el río vive Jesús, que buena la luz que es El río muere, el río muere, el río vive